Yo te amé con locura y hasta me imaginé Que si tú me dejabas no iba a poder vivir Pero me he convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida Nueva pasión ya tengo y me siento feliz Olvidando mis penas que me causó tu amor En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada En cambio sé que tú vives angustiada, desesperada, desesperada Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón Ese dolor profundo que turba la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos te han vuelto a contener flor Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Cuando tú me dejaste, sentí en el corazón Ese dolor profundo que turba la razón Ayer, después de mucho tiempo Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos te han vuelto a contener flor Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar lloran